Tampoco está el Partido Popular en esa situación, es decir, porque se ha visto en otras infinidades de situaciones en las que tampoco ha dado realmente la palabra que tenía que dar como partido realmente de la oposición. Es decir, no solo aquí en este caso cuando Vox ha levantado la mano y ha dicho hasta aquí, bueno, evidentemente se podrán confundir o no, o podrán pensar en réditos partidistas futuros a corto plazo, como dice Borja, pero está clarísimo que es que el gobierno, el desgobierno que tenemos es caótico, es decir, estamos en una situación, a ver, de una situación muy necrosada en España en cuanto a la cuestión, ya la política por supuesto va por otro derrotero y creo que usted lo sabe bien, es decir, pero realmente lo que es el problema social y el problema que tenemos en general económico en España es aguciante y es para tomar iniciativas y en España lógicamente ni se piensa en un golpe de Estado, ni se piensa en ningún tipo de, ¿qué pasa? Que democráticamente hay unas herramientas que se ven emplear, mire usted, o sea, es decir, estamos acostumbrados y además creo que anunciabas tú Borja muy acertadamente que el Partido Socialista en numerosas ocasiones les gusta mucho siempre dar el consejo que debe dar o que debe hacer o tomar la oposición y demás, pero porque estáis acostumbrados a que os lo digan, porque estáis acostumbrados a que os digan lo que tienes que decir o lo que tienen que hacer a partir de ahora, es decir, porque ellos funcionan muy bien, tienen un aparato... No, no, no el Partido Popular en general, el comunismo es así, maneja la vida de las personas. Te recuerdo que había bipartidismo en España hasta hace nada, ¿eh? No, pero no se lo digo a nivel político, digo a nivel humano. Felipe González era un experto en esto y el Partido Socialista siempre ha sido un experto en propaganda y en publicidad, y es que lo hace súper bien.